Va a continuar detenido por el momento, va a continuar detenido por el momento. Se ha realizado la audiencia de control de la detención preliminar, pero el juez ha resolvido sobre la base de la impugnación de la audiencia del día de ayer, lo cual ha sido confirmado. Entonces, la resolución que ha sacado hoy día el juez es sobre la base de la resolución que ha sacado ayer la sala, que está... En palabras... Va a continuar detenido por el momento, va a continuar detenido por el momento, hasta que el día de mañana presente la Fiscalía la acusación y la presión preventiva, que eso, una vez que la Fiscalía presenta la presión preventiva, el día de mañana tiene 48 horas para que el juzgado emita su resolución con respecto a una audiencia. Y en esa audiencia se verá efectivamente si mi patrocinado sigue detenido o en todo caso da comparecencia con restricciones o un arresto domiciliario.